Vecinos de varios sectores de la capital sinaloense se dicen afectados por la invasión de mosquitos, humedad y proliferación de maleza en camellones e incluso banquetas de Culiacán. El temor de algunas personas es que el incremento de los insectos pueda generar la aparición de casos como el dengue, zika o chikungunya. David Elías del Río, propietario de un negocio de tacos ubicado en la avenida Ingeniero Manuel Bonilla, a unos metros de la calle Francisco Villa, lamentó el descuido de las autoridades, lo cual consideró podría cobrar factura, esto en plena contingencia sanitaria. Antes se fumigaba cada año, cada temporada, antes de tiempo de lluvia para prevenir los zancudos, los moscos, todo eso, los bobitos. Y ahora van varios años que no se ha visto el carrito que fumiga, pasaba la camioneta que echaba el humo. También allá está el monte ese, también afecta. Hacer un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. La verdad, yo no he visto que pase del carrito que fumiga, nada. Ni las bolsitas con las que le daban a uno para echarle al lavadero, tampoco se ha visto eso, no sé qué esté pasando, esas campañas ya se perdieron. Luz Noticias realizó un recorrido por varios puntos de la capital sinaloense, con lo cual se confirmó lo expresado por Ciudadanos, ya que en el propio Boulevard Pedro Infante, uno de los más concurridos del casco urbano, se aprecia la maleza crecida. Algo similar ocurre en los camellones de Barrancos, en el Boulevard Las Torres, en fraccionamientos como Capistrano y Urbivillas del Sol, donde los afectados acusan, se han convertido en pequeñas selvas urbanas. En Luz Noticias, Manuela Cévez.